Entre amigos y llámame, para todos los amigos presentes ¡Esa! Allá en el barrio en silencio recostado contra Ñu Entra unidos de charro a Pinoza en la dente a una acordeona Explota el San Busca y los pechos domiqueros Entre copas y entreveros se afirma con el alcohol Returba en el rancherío de esa moza guardentosa Despierta una bruna moza que está esperando a su amor Corre el vino en la quilebra que se adueña de las ventes Y vencia que está en la torre para calmar las penas Entre amigos y llámame, despierta a la madrugada Todos y de las encuadradas con un duro CAUET ¡Oh, silencios! ¡Adventé que en tus calles florecidas Quedaron adormecidas las esperanzas de ayer! ¡Voy a la madrugada en silencio! ¡Voy a la madrugada en silencio! ¡Oh, silencio! ¡A la madrugada en silencio! ¡Gracias!